Hoy queremos invitarte a vivir una experiencia inolvidable, a conectar tus sentidos con la cultura, la ecología y la cultura. Una conexión sublime esencial para la vida. Nuestro recorrido da inicio en Bogotá, la capital de Colombia y del departamento de Cundinamarca. Saliendo por la calle 80 o la calle 13, Villarilleta, encontramos nuestro destino de hoy, todo. Abandonamos la gran metrópoli para transportarnos a lo natural. En esta ruta encontraremos dos veajes. Recorreremos una distancia de 74 kilómetros en aproximadamente 90 minutos, por una carretera con paisajes contrastantes que ofrecen la transición perfecta a un clima cálido y agradable. Tobia es una inspección del municipio de Nimaima y desde nuestra llegada nos recibe con aroma a caña. Nimaima es una tierra de tradición panilera, pequeña en extensión, pero grande en emoción. Tu imaginación y la realidad se conectan en un mundo donde todo es posible. Aquí podrás hacer parte de los más grandes desafíos, como descender a Rápil por montañas milenarias, bañadas por cascadas de aguas manantiales. Volar como las aves, disfrutando la libertad, el clima y el paisaje. Una de las actividades de aventura más emocionantes de nuestro país. Con un recorrido total de 1.200 metros a una altura de 200, sobre los ríos Negro y Villeta, este es el único lugar donde atraviesas toda una población en un vuelo de cano. Desafía la fuerza del agua de los ríos cuando navegas por sus poderosas corrientes, rodeado por la exuberancia de la vida, explorando tu relación con la naturaleza. Relájate ante la tranquilidad de sus sonidos y deslúmbrate con su verde infinito. Recorridos que descubren que estas sensaciones siempre han sido parte de ti. El sol ya dibuja la tarde y se desvanece en el horizonte, dando fin a nuestra aventura de hoy. Abajo en la descripción puedes encontrar información como costos, contactos y datos relevantes para planear tu próximo viaje. Suscríbete y comparte este video. Ayúdanos a posicionar a Colombia como la mejor alternativa para visitar en Latinoamérica. Déjanos tus comentarios. Nos vemos en el próximo viaje. ¡Suscríbete y comparte! ¡Suscríbete y comparte!